Se que han puesto rosas para ti En el boulevard, en el boulevard Siento los jazmines perfumar En el boulevard, en el boulevard Rayitos de sol florecerán En el boulevard, en el boulevard Todos nos esperan en nuestro boulevard Unos pajarillos beberán líquido cristal Bellas mariposas volarán y se posarán Sobre ti mi hermosa flor de este boulevard Con dulces miradas nos amaremos Unidas nuestras manos pasearemos Allí en nuestro banco te quiero besar La vida nos espera en nuestro boulevard Todos nos esperan en nuestro boulevard Unos pajarillos beberán líquido cristal Bellas mariposas volarán y se posarán Sobre ti mi hermosa flor de este boulevard Todos nos esperan en nuestro boulevard Unos pajarillos beberán líquido cristal Unos pajarillos beberán líquido cristal Bellas mariposas volarán y se posarán Sobre ti mi hermosa flor de este boulevard Con dulces miradas nos amaremos Unidas nuestras manos pasearemos Allí en nuestro banco te quiero besar La vida nos espera en nuestro boulevard Unidas nuestras manos Unidas nuestras manos Unidas nuestras manos Unidas nuestras manos